La muerte de Julio César. En el 51 a.C. la idea de que Julio César y Cleopatra gobernaran no era muy bien recibida por su imperio. Es así como después de un tiempo varios de sus amigos comenzaron a orquestar un plan para acabar con la vida del gobernador. La ejecución de este plan se llevó a cabo el 15 de marzo del 44 a.C. Y Julio César había sido advertido anteriormente por un vidente que no fuera ese día al Senado porque algo malo ocurriría. Apenas se sentó en su silla, él sintió el frío del primer cuchillo que entró en su cuerpo. Y uno de los más conocidos fue el que le clavó Bruto, que era considerado uno de sus aliados en la batalla. Apenas esto ocurrió, él lo miró a los ojos y le dijo, ¿Tú también, hijo mío? Un total de 23 puñaladas acabaron con la vida del gobernador.